¿Qué tal amigos de Utopía Móvil? Un saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo descargar videos desde el navegador UC Browser en nuestro ordenador. Así que no siendo más, ¡comencemos! Bien, lo que haremos es abrir el navegador UC Browser. Si aún no lo tienen, en la descripción y en pantalla aparece el enlace para ver un tutorial de la instalación. Una vez abierto, vamos a la página de la cual queremos descargar el video. En este caso haremos la prueba con un video de YouTube. Simplemente abrimos el video y veremos que en la parte de abajo nos aparece este botón de Download Video. Simplemente le damos en clic y vamos a seleccionar el formato que deseamos para realizar la descarga de ese video. Luego de esto, el sistema nos va a preguntar dónde queremos guardar ese video. Simplemente confirmamos dándole en Download nuevamente y veremos que aquí en la parte de abajo se nos habilita el dibujo de esta nuez y nos mostrará el archivo y el porcentaje de descarga. Podemos darle aquí al botón de Downloads y nos va a mostrar exactamente la misma información. Simplemente lo que vamos a hacer en este momento es esperar a que se realice la descarga. Una vez terminado, tenemos la opción de darle en Play o abrir directamente la carpeta. Veremos que ahí ya nos aparece el video. Simplemente lo abrimos y listo. Hasta aquí todo amigos. Asegúrense de suscribirse al canal, también de compartir, comentar y darle un like al video. Recuerden visitarnos en nuestra página web, nuestro perfil en Facebook, en Twitter y en Google Plus para estar al tanto de nuevos videos. Hasta el próximo video y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.